Una problemática vienen denunciando los comerciantes angileños por estos días. Se trata del aumento de vendedores ambulantes en el parque y demás escenarios de la capital turística de Santander. Agregan los comerciantes que ellos pagan impuestos y están organizados, pero llegan personas foráneas a ofrecer todo tipo de elementos y mercancía en la calle, sin que las autoridades ejerzan control. Frente a esta queja consultamos al alcalde de los angileños, quien respondió. Quiero dejar muy claro, los vendedores ambulantes están identificados, tienen una autorización por parte de la administración, se va a hacer una labor importante entre la policía, inspección y secretaria de interior y espacio público para no permitir que personas que vienen de otros municipios o que son de la misma ciudad vayan a vender nuevamente en diferentes sectores de San Iles. Es muy claro que eso está prohibido y ya hay una decisión por parte de la administración y una orden hacia la policía y hacia la misma inspección de policía y espacio público. Se están haciendo controles para evitar que se incremente el tema de vendedores ambulantes, sobre todo cuando vienen de afuera. Es una cosa muy clara, nosotros tenemos que proteger el comercio, el comercio hace un gran esfuerzo para vender sus productos y están legalizados y esa es la única manera que tenemos para poder responder a todo el comercio en San Iles. La comunidad y comerciantes en San Iles solo esperan que cumplan con las medidas determinadas en los consejos de seguridad y que el Comité de Espacio Público existente en San Iles funcione ejerciendo el control. Por su parte, el comandante de la policía en San Iles, Capitán Miguel Arciniegas, se pronunció frente al tema. Informar a la comunidad que tenemos un personal exclusivamente dedicado al control de estos vendedores ambulantes, ya se tiene el censo por parte de la administración municipal de quienes temporalmente fueron autorizados para ejercer esta actividad en algunos sitios específicos del municipio. Continuaremos con estos controles con el fin de identificar a estas personas que están fuera de lo acordado o de lo autorizado. Y en caso de que estén ejerciendo esa actividad sin esos debidos permisos, proceder a incautar las diferentes mercancías.